Lo vivimos como si no fuera la vida en esos partidos. En cuanto a lo que generamos en el grupo y en la gente, fue espectacular. Siempre con las mismas ganas y con la misma ilusión de estar en la selección. ¡No! Un segundo segundo, un segundo, una minuto. Buenas tardes aquí el Gataí. Es emocionante, dramático, es vibrante al final del partido. Lento de Ramírez, un cabaladino, el cabezazo. ¡Gol! 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 ¡Uruguay no va! ¡Uruguay no va! ¡Gol! Identica situación en un momento complicado Aquí apareció el capitán Chanúa ¡Arriba la celeste! ¡Uruguay no va! ¡Gol! 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 ¡Sí, no! ¡Gol! ¡Gol! smellята ¡ONG ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!